Hola y bienvenidos a este vídeo donde veremos los principales elementos que componen el dashboard de servicio FlashOne. Como podéis ver, al acceder al portal contamos con una serie de parámetros que muestran el estatus general de la red CSD One. En primer lugar, vemos una serie de contadores que reflejan el número de equipos que se encuentran activos y cruzando tráfico. Por otro lado, podemos ver los equipos que no están reportando tráfico o no se han activado. Además, observamos una serie de indicadores de salud de la red One como son latencia, jitter y previo a paquetes. Estos parámetros también vienen desglosados por tipo de underlay, ya sea internet o MPLS. En la pantalla principal además se reflejan las aplicaciones, ya sea por destino u origen que se están cursando por la red FlashOne. Si bajamos al final del portal, encontramos accesos directos a los elementos importantes del portal, que serán descritos en vídeos posteriores. El acceso a estos elementos también se podrá realizar a través de la barra de navegación que tenemos en el margen izquierdo de la pantalla. Dicha barra se podrá ocultar pinchando este icono. En la misma barra de navegación se encuentra la pestaña Histórico, donde el usuario puede consultar una cronología con los trabajos de configuración que se han ido realizando. En este icono de la campana se muestran las notificaciones. Las acciones tardan un tiempo en ejecutarse, por lo que cuando un usuario realice una acción de guardado, edición o borrado, dicha acción tendrá asociada una notificación. En el panel se mostrarán las notificaciones de las últimas 24 horas o que se están realizando en este mismo momento. Por último, también en la esquina superior derecha se encuentra el icono de más opciones y si lo seleccionamos podremos escoger el idioma seleccionado, español o inglés. Además encontraremos la ayuda interactiva del portal, donde se describe con detalle y profundidad las funcionalidades del portal. Por último, al seleccionar Mundo Flash One, el usuario accederá a una serie de videotutoriales donde de manera sencilla el usuario podrá conocer los principales casos de uso del portal. Espero que este vídeo sea de vuestra utilidad, muchas gracias, un saludo.